buenos días mis amigos quiero compartir esta bebida que se trata de vinagre de manzana y bicarbonato de sodio la quise compartir con ustedes para esa persona que le interesa bajar el abdomen se puede tomar en 15 días durante 15 días y tomar una semana de reposo un saludo está listo para consumir pase buen día